Dime ingrato Dime ingrato De mis flores Te mando el perfume Recoge lo ingrato Y no me abandones Hoy por ti muero Porque tú me has enseñado Lo que se sufre en la vida Por causa de un desengaño Ay, 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 ay Mi vida, mi amor Y mi alegría Hoy tú ya me desgraciaste Y yo me voy a morir Me voy negro Me voy para siempre Porque tus desmenes No puedo sufrir Llevo el alma Clavada de espinas Porque tus desprecios Me quitan la vida Hoy por ti muero Porque tú me has enseñado Lo que se sufre en la vida Por causa de un desengaño Ay, 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 ay Mi vida, mi amor Y mi alegría Hoy tú ya me desgraciaste Y yo me voy a morir Hoy por ti muero Porque tú me has enseñado Lo que se sufre en la vida Por causa de un desengaño Ay, 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 ay Mi vida, mi amor Y mi alegría Hoy tú ya me desgraciaste Y yo me voy a morir